Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más aquí a tu canal de fin de semana Bexuku Y el día de hoy, lo prometido es deuda, amigos, les voy a enseñar las compras que he hecho en estas semanitas Son... bueno, yo creo que sí son muchas porque a veces solamente compraba una o dos Pero esta vez ya me traje un poquito más, un poquito más de una Así que les voy a enseñar, pero antes les voy a enseñar algunas de mis plantitas Que están, uno, deshidratadas y necesitan un baño urgente como esta Mendoza que está toda sucia Y que tiene muchos hijitos Esta Caractopeta Lumpur Ace no me deja de florecer, miren, ahí van dos más Aquí se ha terminado su floración, es una flor preciosa, bonita Igual la rosetita ya necesita su limpieza Y esta suculenta es de la familia Lagaractopetalum, tengo un video y necesita agua, miren Esto es porque necesita agua, perdón mis uñas, amigos, perdón Y miren, mi pálida la pasé aquí, pero necesita agua Miren todos esos hijitos que vienen Pero ahí tiene más, pero ahí tiene más, y miren Necesita agua Este video también va a ser de limpieza, creo Miren aquí hay más hojitas Es que aquí está en el intemperie Y aquí les voy a dar el sol Les cae agüita Y Escuchen Esmerra Y necesita Más agüita Yo estoy, subo acá al jardín secundario, el jardín en el techo Una vez a la semana Y creo que necesitan más, más agüita Miren sobre todo por esta de acá Se acuerdan de la decapitada que hicimos Hace poquito les subí un video De como ya estaba llenecita de brotecitos Y ahora miren el tamaño que tienen estos brotes Preciosos, hermosos Que no están a sol directo, solo están en la parte de aquí Es como que el sol de la tarde le pega Pero muy, muy, muy poquito, como pueden ver Hoy día no traigo mucho el sol Miren, aquí hay nuevos bebecitos Este bebecito está precioso Y está bien bonito Miren esa forma tan bonita que tiene Son hermosas Así que yo la dejo por aquí Y vamos a ver más suculentas Amigos, mi afterglow no sé qué tiene Desde que me llegó Quiere, no quiere Se da, no se da Se pone bonita, se pone mal No sé qué tiene Y ya amigos, como que quiere y no quiere Y ahí va Y ya la puse aquí Porque antes estaba en la parte de allá Pero creo que no le gustaba Entonces ya la puse aquí Vamos a ver cómo le va Esta es suculenta que no tengo su nombre Pero no es una secunda Porque la secunda La secunda está por allá Esta no es Y ya necesita su riego Y su mantenimiento Miren Pero miren todos los bebecitos que tiene Y vienen más en el tallo Solo que están pequeñitos Ahí miren Tiene un montón Lo que voy a hacer es sacarle las hojas Ay, perdonen una vez más mis uñas Lo siento, lo siento Y la voy a llevar abajo para regarla Mi Fantastic Fontay Que sí ha sufrido de hongo Porque miren, ahí están las marquitas Tiene un color más rosadito Más bonito aquí Pero también le falta su riego Miren esta Cotiledon Macrantaita Así Que estaba bien arrugadita Bien arrugadita estaba ya Miren su buen riego por inmersión Y miren ahora sí está bien Sus hojas están más firmes Más verdecitas Con esos bordes rojitos Pero esta la voy a poner por aquí Porque no quiero que le dé tanto, tanto sol O sí, tal vez sí La Super Boon hermosísima Pero cochinísima Por aquí también está el limón No, no es el limón Es la gigante Algo así Pero también está súper sucia Entienden amigos Está en la Está en la parte de arriba No tiene ningún tipo de techo Ni protección ni nada Entonces evidentemente está sucia Aquí también miren Esa florcita de este cedón precioso Ya amigos Esta es la secunda Esta sí es la secunda Y miren Todas esas hojas secas que tienen Y miren Esos ya eran hijitos A mí me vino con Creo que solamente esta rosetita Y uno que otro Pero pequeñito, pequeñito Estos todos han crecido Y estos son los nuevos Que han salido aquí Ya en mi jardín Pero que Uno, necesita un riego Urgente Y dos, un trasplante Porque ya no está Ya no está aguantando La pobre Miren todas las hojas Que le tengo que sacar Despacito Ahora sí Ahora sí Hay pinzas para esto Pero yo me olvidé Voy a traer las mías Así que Con lo que tenemos Con lo que tenemos Vamos a sacar esta también Ahí está Miren Miren ahí está Miren todos estos huevos que vienen Y aquí debe de haber más Y estos aparte Es bien bonita esta suculenta Miren Solo que también Igual Todos están sucias Pero Conmigo con eso amigos No siempre se van a ver Uy preciosas Espectaculares Así que Hay que darle una buena Una buena limpiadita Y listo Ya ustedes me dirán A lo que vinimos A las nuevas suculentas Ok Les voy a mostrar Hice un pedido En el libro multicolors De Huancayo Los que no saben Soy de Perú Huancayo Está lejitos De la provincia De Barranca Pero Antes De mostrarles Me compré Otras suculentas Aquí En los viveros Que hay Los poquitos viveros Que hay aquí En mi provincia El primero Que les voy a mostrar Ustedes ya saben Es el Sedum Rubrotrictum Solo que Ese Sedum Está aislado Porque Lo acabo de ver Que tiene Oidium Oidium es Como un polvito blanco No este polvito Que parece Que es normal Pues no De sucio Pues no No Era un polvo Polvo Blanco Blanco Y eso es El oidium Medio grisáceo Blanco Ya Ese es el oidium Mire Me vino hasta Con un bebecito Cuanto me costó 10 soles 10 soles Que vienen a ser 3 2 dólares Y tanto Por ahí 2 dólares Y tanto Ya No la he trasplantado Porque No tengo perlita Y aquí En los viveros No encontré Así que la tengo que mandar A traer Fuera De la provincia Fuera de la provincia O a otro vivero Mucho más grande Especializado En suculentas Que es como que A 45 minutos De donde vivo En carro En carro Pues no Si pues en carro Pero miren Me conseguí Esta letita de tiburón Que está bien bonita Está preciosa Así que la voy a poner Aquí También Lo que si he notado Es que traía Honguito Ya esto Fue tratado Porque esta suculenta La tengo ya aproximadamente Dos semanas conmigo Adecuándose A mi A iluminación Y todo lo que yo Le voy a dar Y También le curé Pues El honguito Y vine con Un bebecito Precioso Este es La primera Y aquí va a ser Su maceta La tercera Amigo Yo juraba Juraba O recontra Juraba Que era Un Una crásula O algo Ya una crásula Bonita Pero no Al momento de buscar Ya su identificación No No era una crásula Es un Monantes Pero que Hermosa Hermosa Suculenta Yo dije Es rara Yo la quiero tener Miren Miren Que bonita Es Es un Ya la había mostrado En el video anterior Es un Monantes Monantes No me acuerdo Su nombre Pero miren Forman Rosetitas 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 Preciosas Bonitas Parece que tuviera Como que Pelitos Así Pero Es preciosa Preciosa Y ya la trasplanté Esta si Alcanzó para Trasplantarla Pero miren Lo bonita Que es Es Pero Preciosa 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 Yo estoy Enumerada De esta Suculenta Ya amigos Ahora si Las Suculentas Que Me Enviaron De Huancayo Miren La primera Es esta Este No se si es Echeveria Si es Echeveria Opalina Es esta Opalina Que miren Su Bruina Me vino Intacta Amigos Ya no Lo pude hacer Abriendo La cajita Porque Me llegó Un día De semana Un día Miércoles En el trabajo Y ya estaban Como dos días En el correo Así que no No se teolaron La verdad Solo perdieron El color Hay una que otra Manchita Pero eso si Es producto mío Por estar Por el momento De sacarla Del empaque Pero miren Que bonita Es esta Opalina Hace tiempo Quería tenerla Esta me costó Siete soles Siete soles ¿Cuánto es? Un dólar Y pico Un dólar Cincuenta Por ahí Algo así Dos dólares Por ahí Pero Esta Es barata Yo la conseguí Baratita Porque He visto Que está Entre los Diez Doce Trece soles Pero miren Está bonita Ahora Esta nueva Suculenta Que les voy a mostrar Tiene su historia Yo la había conseguido Pequeñita Pequeñita De intercambio Con una amiguita Y cuando me pasé A esta nueva casa Le primero puse plástico Para que no se quemaran Porque entrar al sol Pasa por las puras ¿Ya? Y al momento de sacar el plástico Se quemó Me olvidé de ellas Y ya se murió Completamente Y estaba yendo Muy muy bien Entonces aproveché Que la encontré A dos soles Cincuenta Dos soles Cincuenta Y yo dije Ay me va a venir Pequeña Ah no Me sorprendió Porque me vino Medianita Dos soles cincuenta Es menos de un dólar Menos de un dólar Estoy hablando De la Ekebería Cubifrost Miren Miren El tamaño Es mi manito Y yo pensé Que me iba a venir Como que de este De este tamañito Pero no Me vino grandecita Yo todavía me Me quedé sorprendida Lo único que sí Es que miren Se teoleó Poquitito Y si perdió El colorcito Pero aquí va Aquí la va Este A recuperar Y se cayeron Dos hojitas Nada más Pero bueno Es normal Normal amigos Vienen de lejos Y miren Miren lo bonita Que ya espero Que esté moradita Moradita También La deseo Con todo el corazón Y me encantó Esta siguiente Amigos No estaba prevista Compararla Costó 12 soles 12 soles Que viene Aquí a ser Algo de 5 dólares Por ahí Por ahí Por ahí amigos En más o menos Que yo la vi Y dije Ay Y vi porque En el álbum De este vivero El vivero multicolors De Huancayo Ponen la foto Ponen la foto de la mamá O sea De la planta madre Y ponen El hijito Entonces yo nuevamente Pensé que era pequeño Pero no me sorprendí Grandecito Para los 12 soles Que me ha costado Y viene un buen sustrato Amigos Ya le vengo comprando Al vivero multicolors Y me encanta Su sustrato Y miren Ahí está preciosa Ay perdón Cubic Miren a esta Hermosura Esa es una Echeveria Rulosa Así lo estaba Así estaba en el nombre Del álbum Miren lo bonita Que es Miren esos Rulitos Rulitos Rojitos Rojitos Ay Me encantó Yo me enamoré Y viene grandecita Viene Viene en buen 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 tamaño Y les juro que Perdón Les juro que me encanta Para el precio que tienen Yo la amo Y va a crecer Enorme y gigante Que hay conmigo Bienvenida 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 La siguiente amigos Es un corte De esta planta Que ahorita No lo van a ver En su máximo esplendor Porque está Muy arrugadita Porque no tiene Raíces Ya le puse En su macetita Pero cuando Agarre raíz Y agarre fuerza Le voy a mostrar De nuevo Porque Me encanta Es el corte De la Equebería Perlebón Varegada Chin 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 Ok amigos Ok yo Ya los escucho Hasta aquí Dicen Ay no No sé si es Pero es un cortecito Amigos Es un corte Ya me costó 30 soles Para lo que Está en sí La planta Con raícita Pero ya Ya va a agarrar Ya la puse En su En el sustrato Y va a estar Bonita Y cuando esté Bonita Y agarra fuerza Y se ponga bonita Yo le voy a mostrar Y van a ver Y van a ver Y van a ver Y van a decir Sí está preciosa Y el regalito De todas estas El regalito Él me dio La Equebería Mocha No es mocha O mocha Variegada Porque miren Las hojitas Que la saqué Para que tenga Un punto de apoyo Y tiene vetitas Entonces es La variegada Yo ay contenta Porque no la tengo Y encima me ha dado Una variegada Lo máximo Siempre me ha regalado Este Las plantitas O sea Por cada compra Me regaló una plantita ¿No? Y tengo la buena suerte De que cada vez Que me ha regalado Una Es algo Que no tengo Entonces Me ha regalado esta Me regaló La Bar Bar Brain Barremba Este También me la regaló No sé Qué otra más me regaló No me acuerdo Ya No me acuerdo Qué más me regaló Pero mira Me dieron esta Y estoy muy contenta Con las compras Me encantaron Me encantaron Y yo espero que También les haya gustado Ustedes Y se animen A comprar más suculentas ¿Sí? A crecer su colección Y su adicción Así que Yo te veo El próximo fin de semana Aquí en tu canal Semanal Fin de fin de semana Digo Bexuku Así que ya sabes Te cuidas Te quiero Bye